La Liga Norte Santanderiana de Natación participó en el Nacional Disputado en Cali con la presencia de más de cinco clubes de Norte de Santander, entre ellos encontraba Vida en el Agua, quien realizó una de las mejores presentaciones nacionales con sus nadadores en la categoría infantil con Alejandro Arevalo, que logró conseguir un primer lugar y tres terceros puestos. Asimismo, Juan Andrés Peñuela, que se ubicó entre los mejores 10 a nivel nacional, María Fernanda Cadena, de 15 años, haciendo el mejor tiempo departamental, y Ángel Arias, tercer y quinto lugar en relevos. Los muchachos que acaban de participar en el evento nacional de Cali, el Interclubes, pues se logró la actuación de Alejandro Arevalo, el mejor infantil, posicionándolo entre los mejores ocho a nivel nacional. Una de las metas que se tenía desde que se inició este trabajo, desde hace dos años, se ha planificado una mejoría porcentual que va acorde con su edad, lo cual se manifestó acá, en donde prácticamente en todas sus pruebas mejoró sustensiblemente lo que se venía planificando. Una de las mejores pruebas, pues, los 400 metros libres, los 800 metros libres, y pues ya ubicándolo entre estos mejores atletas, con miras a los próximos eventos nacionales de los venideros años, y por qué no poder disputar uno de esos cupos que le garantice ingresar a la selección nacional en los próximos cuatro años. Asimismo, tenemos la participación de Juan Andrés Peñuela, que también mejoró sus marcas, primera vez que participa en un campeonato nacional con marcas mínimas, ya se lograron las marcas mínimas y pues estos atletas ya para el próximo año, ya se les está garantizando su participación en el próximo evento nacional. En el 2017, el Club Vida en el Agua cumplirá cinco años de creación, asimismo el club cuenta con aproximadamente 25 atletas, de los cuales desde hace dos años vienen haciendo entrenamientos fuertes, para que de esta manera figurara a nivel nacional como lo hicieron en este torneo. Seguimos trabajando con prácticamente 25 atletas, los cuales se están preparando todos los días, de lunes a sábado, en horarios entre dos hasta tres horas diarias, donde se hace trabajo en el agua, trabajo en tierra, con miras a que puedan seguir mejorando, y que cada vez se haga un grupo más consolidado para poder alcanzar más cupos a estos eventos nacionales. Yo la verdad en esta nacional iba preparado, tanto física como psicológicamente, según las expectativas que llevábamos, era para yo estar entre los tres primeros, pero era expectativa versus realidad, la verdad todavía más gente que también iba a dejar muchos más tiempos que uno y esa siempre iba a ser la lucha. Pues bueno, la de primer lugar en el relevo, la de tercer lugar en un relevo de espalda, en un relevo combinado y en un relevo libre, las tres que tengo en tercer lugar. La de quinto lugar fue en la prueba de los 800 metros libres, la de quinto lugar fue en otro relevo de libre. La de sexto lugar fue en la prueba del 400 metros libres y del 100 metros mariposas, y la de octavo lugar fue en la prueba del 50 metros mariposas.